Pero los sueños que son, los sueños donde van Las ganas de vivir y el arte de soñar Van por la misma veredad Un camino a seguir, volver a comenzar Si no hace falta dormir para poder soñar Con un castillo de arena Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar Que suba la marea Y llegaré hasta el sol jugando con el mar En mi castillo de arena No, 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 no En mi castillo de arena Yo quiero jugar Para que vuelen mis penas Con tu libertad En mi castillo de arena Yo tengo un lugar Para que vuelen tus penas Con mi libertad Un viaje al corazón Una aventura más Las ganas de vivir La voluntad de amar La tesis de tu nuevo teorema Oh no No, 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 no Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar Aunque suba la marea Y llegaré hasta el sol jugando con el mar En mi castillo de arena No, no, no Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar Que suba la marea Que suba la marea Oh no, no, no Y llegaré hasta el sol jugando con el mar En mi castillo de arena No, 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 no En mi castillo de arena Yo quiero jugar Para que vuelen mis penas Con tu libertad En mi castillo de arena Yo tengo un lugar Para que vuelen tus penas Con mi libertad En mi castillo de arena Yo quiero jugar Con mi libertad Para que vuelen mis penas Con tu libertad En mi castillo de arena Yo tengo un lugar Para que vuelen mis penas Para que vuelen mis penas Con tu libertad En mi castillo de arena En mi castillo de arena